... ... Usted está aguardando a través de la pantalla de ATC no solamente ver un buen partido de fútbol entre talleres y estudiantes de La Plata sino también completar el casillero número 7 de la boleta del PRO de hace instantes Mauro Viale dialogaba con Guillermo Trama y le decía suerte y que hagas algún gol para que yo lo pueda relatar ¿Qué le dirá a Balei ahora? ¿Atajale algún penal a Trama? Mauro Viale, usted por favor Que comience el partido entre talleres y estudiantes de La Plata Dos equipos que tienen estrecha relación con este señor que se llama Balei, ¿no? Los dos Bueno, sí, sí, dado que en estudiantes tuve 5 años en el 68, en el 68 hasta fines del 72 En el que lo dijo Trama me parece que te va a hacer un par de goles Bueno, él lo puede decir Acá ya veremos, sabemos cómo son los partidos Puede ser 2, 3 o no puede ser ninguno Ninguno Balei fue uno de los jugadores más criticados por el periodismo y por la gente de la Argentina ¿Pasó ese momento terrible para vos? Sí, 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 pasó Fue un ciclo que tuve, ¿no? O sea, donde se centraba mucho la atención en mí O sea, los errores que cometía yo O si podía estar en esa época de la selección argentina Si yo podía ser suplente de Filión Pero ya estaba olvidado prácticamente eso O sea, que a mí no me afecta más nada Lo llevaste más o menos bien, ¿no? Sí, 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 porque si no, si te pones loco No lográs nada, lo más vale es No duele tanta importancia y dejarlo correr, ¿no? ¿Eso te lo enseñó Menotti o vos sos habitualmente tranquilo? No, 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 o sea, yo un poco por consejo de César Y uno por mi forma de ser, ¿no? O sea, yo cuando cometo errores lo reconozco Cuando sé que no puedo jugar, no juego O sea, cuando me hacen unos goles esos insólitos No, o sea, yo lo digo, soy el primero en reconocerlo O sea, que no es necesario que nadie me venga a gritar nada Ni a decirme nada, porque soy el primero en criticarme ¿Cómo estás jugando ahora? No estoy muy conforme con mi trabajo Dado que cometí equivocaciones contra Boca Instituto Y contra Argentinos Juniors también cometí una equivocación Que no fue gol por esas casualidades Pero ya te digo Salvo ese error, ando bien Pero no me gusta cometer esos errores Que hace mucho tiempo que no los cometían Suerte por esta noche, ¿eh? Bueno, gracias a vos y hasta la próxima Chao, Negrito Pasó la ley así Por las cámaras de ATC Se va el vestuario Y nosotros vamos ya a la cabina Para relatar en momentos más el partido Entre talleres y estudiantes de La Plata Hasta luego Gracias 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 Gracias